Las derivadas que hay son múltiples. Decía Carlos que era un error que hubiéramos acogido al líder del Frente Polisario. Y yo creo que es un error siempre y cuando el gobierno lo considera así. Es decir, hemos tenido unas elecciones, ha elegido un gobierno y este gobierno cree que hay que hacer una política de tender la mano al Frente Polisario, de tener una serie de acciones en los campos de refugiados, etc. El mismo gobierno en el que Pablo Iglesias se manifestó a favor de un referéndum de la determinación del pueblo saharaui. ¿Esto hay que hacerlo por política de un gobierno a unas sabiendas de que molesta enormemente a nuestro vecino del sur? Pues yo creo que si el gobierno lo llevaba en su programa electoral y si el gobierno cree en ello, ha de hacerlo. Y ahora vengo con la segunda derivada. La segunda derivada es que no hay que hacerlo así como si estuviéramos en una partida de ajedrez pensando en el primer y en el segundo movimiento. Hay que pensar en el primero, el segundo, el tercero y cuantos más, mejor. Y es ahí donde yo creo que está fallando el gobierno. El gobierno dice, voy a hacer esto para contentar a mis socios, a aquellos votantes que creen que tengo que hacer este tipo de políticas, pero no se da cuenta que, como se ha dicho, pues tenemos otra serie de circunstancias que ocurren alrededor. Ocurre que está la Unión Europea que tiene que, si quiere, respaldarnos, como parece ser que así ha sido, diciendo que Ceuta es frontera de Europa, y hemos tenido suerte, supongo que Borrell tiene mucho que ver en eso, pero también tenemos que tener en cuenta... Solo faltaría que no reconocieran que Ceuta es frontera de Europa. Bueno, ha ocurrido en muchas ocasiones que no todos los países de Europa han estado apoyando a otros países de Europa. Precisamente ahora hacíamos referencia a aquel sucedido que hubo con los barcos que estaban en la zona de Italia, que cogían gente... Que había un barco español y había... Una organización llamada Open Arms.